El presidente Lenín Moreno cerró sus actividades en Washington con una visita a la Organización de Estados Americanos, donde se refirió a la defensa de los derechos humanos, pero primero a la democracia. No terminan de estar bajo amenaza. A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea y tambalea por nuevos estilos de autoritarismo, de tiranías. Por gobiernos que pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. Ante el Consejo Permanente de este foro regional, el presidente ecuatoriano habló sobre la doctrina Rol 2, cuya implementación sugirió para la defensa de los derechos humanos. Los estados tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil, en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juzgamiento a los responsables, la reparación integral y la realización de justicia para las víctimas y sus familiares. Por lo tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos, no viola bajo ninguna circunstancia el principio de la no intervención. Y para más luces, Moreno indicó que esa acción conjunta debería aplicarse al menos en dos países de la región. En este marco se inscribe la posición que el Ecuador observa para Venezuela, Nicaragua o cualquier país en el que se violen o se conculquen los derechos humanos. Y que por ende la aplicación de la Carta Democrática a regímenes que la incumplan no debe ser interpretado como una injerencia en los asuntos internos de un Estado. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.